Hola diablones, aquí su negrito Coca-Cola más querido por toda la familia con un nuevo fideo, el día de hoy les traigo muchas cosas interesantes que probablemente no sabían hasta este año, así que denme su like para que sean facheros como su Coca-Cola y empecemos con esta shit. Justo al lado del gimnasio de las venturas, podremos encontrar una especie de garaje que se encuentra con el portón abierto. Pero miren, si esto mi cerveza, vas a aprender a nadar bro, aléjate de mi Coca-Loca, jajaja. Bueno, respecto al garaje, este tiene como nombre Welty New Weddings, y tiene unas imágenes de una máscara para soldador y un ramo de flores, y al parecer también tiene un número telefónico. El nombre traducido al español significa soldadura y bodas, algo muy curioso. Pero lo más llamativo de este sitio es que si metemos el carro dentro del garaje, el portón se cerrará y luego de unos segundos, se le instalará una bomba de tiempo a nuestro carro, algo demasiado curioso porque en el anuncio del taller no hacen ninguna referencia a instalaciones de bombas o cosas por el estilo. Es más, ni siquiera el lugar está marcado en el radar. Es más, tampoco aparece en el mapa. Aunque es común que este tipo de talleres no tengan icono en este juego. La casa del coronel Furberger es accesible, y se puede entrar a cualquier hora. La misión Home Invasion se trata de infiltrarnos de noche en esta casa, para robarle al viejito unas cajas de armamentos que serán utilizadas supuestamente por los Grove. Al entrar en la casa mientras estemos en la misión, no debemos hacer ruido al correr o empujar las puertas, ya que si despertamos al coronel, este llamará a la policía y fracasaremos la misión. Para completar esta misión de forma rápida, necesitaremos un rifle de francotirador, solo tenemos que darle una absota al viejito para que este muera y ya el ruido no se registre. Lo más ridículo de todo es que al volarle la cabeza al viejito, este dirá que nos vayamos de su casa, algo super mega ilógico porque ya este señor está más muerto que maradroga xd. Ya con esto, puedes pasar la misión tranquilamente. En San Fierro, muy cerca del lugar donde están los aparcacoches, existe un edificio inmenso que tiene un pequeño secreto. Al echarle un vistazo a los anuncios del edificio se puede notar que está prohibido el salto base en paracaídas. Y también hay otro que dice que los visitantes son bienvenidos. Al ver el edificio desde abajo se puede notar que parece que llega hasta las nubes, y algo que quizá muchos no noten al jugar este juego por primera vez es que el edificio es accesible desde una puerta que está abierta, similar a las de Vice City. Al subir a lo más alto del edificio podremos coger un paracaídas, y realizar un salto base secreto. La Monster en San Andreas es muy divertida de usar debido a los bugs que podemos hacer con los carros. Hasta podemos teletransportar a otra gente sin necesidad de teletransportarnos nosotros también, estamos superando a Wokulo xd. Pero el bug más loco que se puede hacer con esta camioneta es el de dejar la rueda encima del capó del carro, y rápidamente bajarnos de la Monster para sacar el piloto y así poder activar el megabug que nos teletransporta. Ir con nuestros colegas del grove siempre fue divertido en este juego, con el respeto al máximo podremos comandar a un grupo de hasta 8 hombres, pero la cagada es que para viajar en carro máximo podremos llevar 3 colegas. Se puede ir a pie a conquistar territorios, pero pueden suceder cosas inesperadas, como que tus colegas intenten matarse entre ellos, o que una ambulancia los atropele. La solución para llevar a tu banda completa a algún territorio enemigo sería buscando el autobús, que no es tan difícil de encontrar, pero la desventaja es que para que tus colegas se suban a él toma demasiado tiempo, pero lo buenos es que van protegidos a menos que se incendie el bus. Otra cosa es que tus panas no van a poder disparar desde las ventanas del autobús a tus enemigos. Y una vez que te bajes del autobús es el mismo procedimiento, tienes que esperar a que los colegas se bajen uno por uno, la desventaja de esto es que los vallas pueden estar campeando en la puerta del bus para que cuando apenas se bajen los colegas los van a ir masacrando, pero igual es chido ver dos grupos grandes enfrentándose entre sí y sí. Si tienes muchísimos FPS en San Andreas, la misión Stop Hawaii será extremadamente fácil, ya que al momento del despegue del avión, este no lo hará tan rápido como normalmente lo suele hacer, así que tendrás tiempo de sobra para subir la rampa del avión y poder infiltrarte con la moto. Hay varias formas de fallar esta misión, la primera es detonar el explosivo estando dentro. Y la segunda es saltar sin haber agarrado el paracaídas, en la cual CJ se estrellará con un carro. En las venturas, cerca de la escuela de motociclistas, hay una parte, la cual no tiene colisión en el suelo, y nos daremos cuenta de esto cuando disparemos, ya que en una pequeña parte del terreno veremos que las balas no impactan. Si nos movemos lentamente en este lugar, caeremos al vacío, y luego de un pequeño lapso de time, volveremos nuevamente a tierra firme, es una especie de teletransportación peorra que podemos conseguir metiéndonos en este huequito. También podemos meternos con una vicio una moto, pero tenemos que saber entrar a este hueco para que pasemos sin problemas, ya que si nos quedamos atascados tendremos que bajarnos del vehículo para poder salir del aprieto. El trailer en este juego tiene una función que hace que sea chido utilizarlo, solo tenemos que estar dentro de él para poder manipular la rampa, para hacer esto hay que utilizar el teclado numérico en caso de que estemos jugando en la versión de PC, una vez subida la rampa, podemos hacer un bug legendario con la ayuda de un peatón, para ello solo tenemos que ponernos frente a un caminante y esperar a que se suba a la rampa, para así observar como el camión comienza a gritar como si se tratara de magia negra, no mames estoy yendo al cielo sin estar muerto. Lo malo es que cuando mueren los peatones, el camión se estampará con el suelo así como cuando un mojón cae a la poceta. En el muelle de la playa de los santos, podremos hacer un buen bug tecleando el truco del hidra, solo tenemos que activarlo dos veces, y veremos como los dos aviones que caen en el agua se fusionan. Los aviones al estar unidos, se irán desplazando lentamente por el agua, sin separarse. Pero esto no es todo, la verdadera curiosidad está en el uso de la cámara, ya que si le tomamos una foto de una forma exacta, los aviones explotarán instantáneamente al sacar la foto. ¿Qué opinan de esto Maynigas? ¿Es brujería o un simple bug? Bajo el aeropuerto de San Fierro, en los túneles que dan vía al estacionamiento, existe un pilar que no tiene colisión. Si le disparamos podremos notar que las balas no impactan, así que obviamente es traspasable. Si nos metemos caeremos al vacío, para luego ser teletransportados encima de un barco. Es posible entrar al gimnasio si bloqueamos la puerta con un carro que sea pequeño. Para lograr esto solamente tenemos que subirnos al techo del carro, y poco a poco nos acercamos a la puerta, para luego ver que CJ entra al lugar sin hacer la animación de entrada que se ve normalmente. Y para salir no hay problema, ya que dependiendo de los FPS del juego, el carro se moverá tantito para que podamos salir. Hasta aquí ha llegado el video de hoy Maynigas, espero que les haya gustado ver de nuevo a su negrito Coca-Cola más querido por toda la familia en el canal. Hola CJ mi amor, tengo hambre, llévame a comer unas enchiladas en Doña Pelos. Cállate gordo tetón, bueno diaglones, sin más que decir, se despide su amigo CJ, y GTA 2025, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.